¡Hola a todos que hoy estamos en un nuevo video! Vale, voy a decirlo nuevo Iba a decir ¡Hola a todos que hoy estamos en un nuevo video! Y estamos aquí en Modern Combat Es que no sé vocalizar hoy, ¿vale? Por eso repetí el saludo Y espero que les guste que repita el saludo No lo sé, no lo sé Espero que sí, ¿eh? Lo siento por eso, mil disculpas Bien, a ver Estoy muriendo de calor, ¿eh? Estoy muriendo, muriendo de calor ¿Por qué? Porque mi silla tiene como un acolchado Que hace que te dé calor Te dé el doble de calor O sea, si por ejemplo hacen 30 grados Pues a los... ¡No! ¿Cómo hizo eso? Si no estaba atrás Ese cuchillo se puede... Liga de plata ¿Ese cuchillo se puede tirar? ¿Cómo hizo eso? Bueno Supongo que habrá un botón Y yo luego lo voy a tener Voy a revisar los comentarios más adelante En algún momento Que no tengo idea cuándo ¡Va! ¡Oh, lol! ¡Ah! No ¿Qué? Ghost De nuevo, Ghost Yo te quiero Pero es que estoy en otro equipo Uy, uy, qué susto Ay, qué susto Madre mía No ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ghost Ghost, te voy a quitar el arma Porque veo que tu arma es buena O algo así, creo yo No lo sé Bien, el de mi equipo está acá Y voy a ir con él Porque... Principalmente porque así Equipo Unido jamás será vencido Como siempre lo digo Y sí Va a ser un dicho ahora Desde ahora en el canal Equipo Unido jamás será vencido Vale Ghost No, Ghost Ah, Ghost Voy a matar de la misma forma ¿Sabes? Hola, Ghost Hola, Ghost Hola, Ghost Hola, Ghost Chao, Ghost Chao, Ghost Chao, Ghost Ja, ja, ja Lo repetí como cinco mil veces Vale Ghost muerto Se va a enojar conmigo Conmigo Se va a enojar conmigo No... No sé Lo maté de la misma forma Con el cuchillo Así que... Se va a enojar mucho Mira, ahí hay uno Ghost Ghost Uy, creo que me están disparando No, no lo sé Ghost Ghost ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ghost? Ghost Soy camper Mírame Soy suculenta Porque soy camper Soy suculenta Porque soy camper Ghost Voy a bajar Ghost Estoy aquí Ghost Bajé Y ahora tú estás arriba Creo Ghost Ghost, Ghost Me vas a matar Y lo sé Ghost Ghost ¿Dónde estás? Ghost ¿Desapareciste? Eres un fantasma Oh, Dios mío Vale Luego el re... Mira, ahí hay uno Que quiere pillar Bien Me escondo por aquí Bien Ya salgo Eh... ¿Dónde está Ghost? Ghost Bueno, me pondría... Ah, está ahí Me pondría ese... Ese... Ese camuflaje Pero es que ya saben de lo que es Entonces prefiero que no O sea, no por... Es que me gusta, ¿vale? Pero para evitar Prefiero que no Eh, bien Mató a mi compañero Y a mi compañero ¿Lo mató quién? ¿Quién mató a mi compañero? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo? Ahí está Muerto No ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Allá No, no Que recargue ahora Wow Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Poca vida Poca vida Poca vida Porque no puedo salir Vale No ¿De dónde? De ahí Ghost Ghost Yo te quiero Ghost Ghost Soy mejor con el arma que tú Aunque mejor no digo nada Porque estoy con poca vida Así que me quedo callada mejor Bien, voy a hacer Voy a hacer como que me estoy moviendo Y ya está Mira No Se puso a recargar ahora el mono ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te acabo de ver Te acabo de ver Ah, no Ese era de mi equipo Ese era de mi equipo Pensé que era el otro Pensé que era uno del otro equipo La emoción de ganar, ¿sabes? La emoción de... La emoción... No, ¿cómo se llama? Vale, ¿por atrás? No Bien Pensé que había uno por atrás Pero no ¿Dónde? 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 ¿Arriba? ¿Arriba? No, no No, no veo nadie arriba ¿Y a dónde entonces? ¿A dónde? Me duele los ojos ¿A dónde? Bien, vamos El equipo Mi equipo creo que me está siguiendo Sí, me está siguiendo No, no me está siguiendo Ya no Por un momento Fui como la líder ¿Sabes? Fui la líder En un momento Me he enamorado ¿De quién? De esta arma A ver si acá hay alguien ¿Habrá alguien camper acá? Por... 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 Que se yo Por dudar, ¿sabes? Por ver si es que hay alguien Por... 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 Bueno, ahora va a reaparecer Que... Ah, vale Solamente vale para un... Un disparo ¿Cuántos son? ¡Ay, pobrecito que es uno! ¡Ay, pobrecito! No, me da pena Ya no puedo Me dio pena Lo siento, lo siento Mil disculpas Pero es que... ¿Eres... ¿Eres tú o soy yo? ¿Eres tú o soy yo? ¿Eres tú o soy yo? Mil disculpas De verdad Aunque dudo que vea el video Pero bueno Lo dudo por mil O sea, acá hay gente De todos los lugares Aunque sí hablan español ¿Por qué tiraste eso arriba? Me pregunto yo, no sé Vale, lo mataron ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡No, qué pena! ¡No, pobrecito! ¿Qué hago yo aquí? Es que me da pena Es que yo estuve así Me da pena No sé si... Es que ya es una partida O sea, tengo que matarlo Pero me da pena Porque es uno solo O sea, estoy... No sé cómo cambiarme de equipo Me cambiaría de equipo Solamente por él Aunque pierda, ¿sabes? Porque me da pena Pero es que no sé hacerlo No sé cambiarme de equipo No sé cómo cambiarme de equipo Y si se dan cuenta No me han matado O sea, he quedado con esta arma Todo el rato ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah? Casi ahí campeando, ¿eh? Vale, no sé dónde se spawmea Es que no sé cómo decirlo Es que en Minecraft es así No sé si acá... No sé si acá se dirá Spawmear Reaparecer 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 Vale, por ahí vi un disparo ¿Por aquí? Vale, no Te mataron, ¿verdad? Es que este pobrecito No está haciendo nada Yo en las otras partidas Donde yo jugué Gané Y en la otra Pues por poco Entonces Yo creo que Soy un poquito menos Noob que él O soy un poquito Más pro que él No sé Veanlo como quieran Yo lo veo del lado positivo Así que voy a decir pro ¿Vale? Bien Bien, por acá Por acá está, ¿verdad? Bien Si le doy sería genial Bueno Bueno, bueno, bueno Creo que fue un poco Injusto esta partida Pero bueno Vale, quedé en tercer lugar Nada mal Maté menos Porque me quitaron Alguna skill Obviamente Y bueno, cookies Vamos a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo El video Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau!